Un cortado, por favor. Sí, señor. Ahora mismo. Perdón. La taza, que no sea ni muy grande ni muy pequeña. Disculpe, el café ni muy corto ni muy largo. Lo que usted diga. Aquí tiene su cortado. La leche, como la quiere. Ni muy fría ni muy caliente. Dos gotitas. Y ahora, ¿cuánto azúcar necesita? Lo justo. No me gusta ni muy dulce ni muy amargo. En breve, le voy a mandar a la mierda. ¿Cómo se lo digo? ¿Más alto o más bajo? Adiós. Adiós. Gracias.